Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los primeros 10 días de junio las temperaturas se dieron más cálido de lo normal debido a vientos del norte que atrajeron aire cálido y humedad de elevada. Los mayores registros tomados por la red de estaciones meteorológicas de la bolsa de cereales de corda se dieron al noreste en la localidad de Morteros con temperaturas que superaron los 30 grados centígrados. En cuanto a los cultivos estivales con sus respectivos avances de cosecha, la soja, se estima una producción de 12,5 millones de toneladas que sería el doble de la campaña anterior. Con respecto al cultivo de maíz, si bien el avance de cosecha todavía es lento y es un 19% inferior a lo esperado para esta época, se estima un rendimiento cercano a los 72 quintales por hectárea que sería el doble de la campaña anterior. Pero tengamos en cuenta que la campaña anterior estuvo muy marcada por las condiciones de sequía. Con respecto al cultivo de sorgo, también si bien se aceleró el ritmo de cosecha y es un 30% superior a los valores de la última estimación, estos todavía están atrasados y en gran media nuestros colaboradores nos informan que es que se le dio prioridad a la cosecha de tanto del maíz como de la soja. En cuanto al cultivo de mani, se encuentra prácticamente en fase de arrancado, finalizada en toda la provincia, pero la cosecha aún viene demorada debido a las lluvias que se dieron en el mes de abril. Nos invitamos a pasar por nuestra web donde van a encontrar más información referida al agro de importancia. Gracias. Gracias. Gracias.